Música Decían que cargaba el diablo, mentiras no traía nada Lo que traía en la cintura era una pistola en su ala Robaba y mataba a gente porque así se divertía La pobreza tenía precio, quince mil pesos varía Juan Marta era aguerrido y temido del gobierno Los rurales le temían como si fuera veneno Su madrecita lloraba y lloraba y se lo decía Si me dieran libre a mi hijo, quince mil pesos daría Música Ya no llores, madrecita, ya no les ofrezcas nada Que llegando aquel cerrito, yo me río de la cortada Ya no llores, madrecita, no me estés atormentando Que de cien vidas que debo, con una lo estoy pagando Ya con esa me despido, pero les dejo una carta Música Música Música